Bonjour a tous, je m'appelle Madame Velázquez. Aujourd'hui on va apprendre a faire la letra O d'orange. Hola chicos, yo soy Madame Velázquez y hoy vamos a aprender a hacer la letra O de la palabra orange en francés. La palabra orange en español signifie naranja. En español empieza con la letra N, pero en francés empieza con la O. Entonces lo que ustedes van a hacer es remarcar la letra O. De esta manera, para arriba, luego para abajo y luego hacia afuera. Yo batallo un poquito porque estoy en la computadora, pero es así, para arriba, para abajo, una curvita y luego hacia afuera. ¿Lo ven? Ça, c'est la letra O. O. O d'orange. O de naranja. A ver, espérame, espérame. Ok, no, es para arriba, para abajo y hacia afuera. Ok, un autre fois, para arriba, para abajo y hacia afuera. Y así. Ustedes van a terminar esta hilera de abajo. Aquí voy a empezarla. Arriba, abajo y hacia afuera. Y luego van a remarcar la palabra orange, dos veces, dos veces, dos veces. Aquí, hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera. O, y luego la letra R, la letra A, así afuera. La letra N, la letra J, abajo, arriba. Y la letra E, orange. Ok. Y así con la palabra a un lado, la segunda palabra. Bueno, la letra O, de orange, se utiliza aussi pour le mot ours, de oso, para la palabra ours, que significa oso. Pero como al lado de la O hay una U en francés, bueno, la O y la U juntas suenan como una U. Por eso la palabra ours suena como si llevara una U. Pero en la mayoría de veces suena O, ok. Cuando lleva al lado una U suena como una U, cuando va O, U juntas. Pero si vemos la O así solita, es que se va a pronunciar O. Igual que en español, que decimos, por ejemplo, oso, palabras que empiezan con O, suena así, O. Y en francés, la palabra naranja se dice, orange. Vous pouvez repeter, orange. Igual que en inglés, casi casi. En inglés sería, orange. Y en francés sería, orange. Ok. Muy bien. Ya lo dicen mucho mejor. Y, bueno, les encargo que terminen de hacer su hojita, remarcando con su lápiz. Entonces, le ponen su nombre para que sigan practicando a escribir su nombre. Y ça serait tout. Eso sería todo. Je vous aime beaucoup. Los quiero mucho. Et on se voit a la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. though